...medicina y usted es médico, yo le voy a plantear una situación. Nuestro río está enfermo y lo que se está ofreciendo como alternativa que es la planta de UPM2 es matarlo. La durabilidad de este emprendimiento es muy poca. Si se trata de ver por el lado del trabajo que viene, necesitamos trabajos mucho más estables. En la forestación, hoy por hoy, de cada mil hectáreas, trabajan dos operarios. Cuando teníamos ganadería y estaba la lanería, había ovejas en esta zona, trabajaban cinco personas. Los empleos son por un tiempo determinado, pero siempre queda un grupo importante de gente trabajando efectivamente y todos nosotros necesitamos esa inyección. UPM, he escuchado sobre la contaminación del río, ya lo dijo el presidente. La contaminación empezó hace muchísimos años, empezó con la agricultura, con los arroceros. Y bueno, Valentina, ahí teníamos entonces lo que eran las voces a favor y en contra precisamente de la instalación de esta planta. Pero si te parece, vamos a escuchar precisamente lo que respondía a estos planteos, que fue el eje central precisamente de este Consejo de Ministros, el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Si UPM decide hacer la inversión, el Uruguay va a tener la segunda planta de UPM aquí en esta zona porque el gobierno va a apoyar para que esa planta se instale en esta zona. Por ahí se dice, bueno, pero se le da privilegios impositivos y de zona franca, y de esto a UPM, que es una empresa extranjera. Son los mismos beneficios que tienen todas las empresas uruguayas a distinta escala, porque estos van a invertir 4 mil millones de dólares y una empresa uruguaya de repente invierte 10, 20 millones de dólares. Si instalada UPM2 acá contamina, la vamos a observar y si hay que cerrarla, la vamos a cerrar, porque para nosotros primero está la salud de la gente. Así que UPM2 se va a instalar. El ferrocarril se va a construir. El ferrocarril central que va a Durán, no a Montevideo, se va a construir. Ya está licitado, ya está adjudicado. Y yo la semana pasada hablé con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, economista, y me dijo, en marzo termina el trámite interno dentro del BID para aprobar y hacer el cierre financiero. Y en abril estamos dando conocimiento del cierre financiero, porque está muy entusiasmado el BID, palabras de él con este proyecto.